¡Están en vivo! ¡Ahí está! ¡Mirá, Marcelo, lo que es esto! ¡Mirá la cantidad de gente, familiares de los que están adentro de la casa! ¡Que han venido para ver si ser alguno de sus familiares! ¡Mirá lo que es esto! ¡María Julia, te queremos! ¿Qué sos de María Julia? ¡La prima! ¡La prima de María Julia! ¡Que ven a ver si ser de María Julia! ¡María Julia, tu amiga, te amamos! ¡Mirá querido! ¡No te vayas, Chacho! ¡Vamos! ¡Vayas con doble L! ¡Que sos de Chacho! ¡Primo! ¡Primo de Chacho! ¡Mirá acá! ¡Fuerza, Carlos! ¡Sos un ganador! ¡Ahí está! ¡Que sos de Carlos! ¡Que sos! ¡El sobrino! ¡El sobrino de Carlos! ¡El sobrino de Carlos! ¡Diga la cantidad de gente! Te cuento una cosa, hace una semana que están encerrados los políticos acá cuando comenzaron había 47 cámaras, ahora hay 44 porque Carlos Saúl rompió 3 con pelotitas de golf pero bueno, la está pasando bárbaro antes había 48 micrófonos ahora hay 44 porque se afanaron 4, no sabemos quién pero hay 4 micrófonos menos enseguida vamos a saber quién cruza por esta puerta quién es el que sale hoy será hombre, será mujer usted tiene todavía la decisión final puede llamar a los teléfonos que dio Marcelo recién sin costo adicional usted decide quién sale de la casa, Marcelo ¿Quién es? Andá vos y yo voy Fernando No, yo lo vamos a hablar ¿Qué va? ¿Con un balde? ¿Qué dígan eso? Mirá a mí la última vez que yo voy a la vaca La vaca ¿Qué es? Mirá esto, che es una mugre esto, che los ordenados el agua, el color que tiene también a quién se le ocurrió regir a María Julia para limpiar el agua, mirá Dios Buen día, señora ¿Cómo está? ¿Qué hace? No sé Acá los muchachos piden leche, che Ah, bordeñar Mirá qué bien Despacito, eh Casa de gran cuñado ¿Qué hace la vaca? ¿Qué se cayó? Parece, no, no Sí Buena, buena, buena El número Acá leche, piden Piden leche ¿Qué hace? ¿Qué momento, che? ¿Em? Acá te dejo No Dos, dos litros y medio, sacame Más o menos Si te pasó, no importa Hacemos algunos flancitos o algo La casa en directo ¿Cómo va la vaca? ¿Vaca? ¿Vacas yendo gente al baile? ¿Hace frío o no? ¿Qué hace? ¿No ordena? No Hasta esperando Bueno, vaca Despacito Vamos a hacer las cosas bien Bueno Acá está ¿Qué hace? ¿Cómo está la vaca? ¿Tiene frío o no tiene frío? También con el tapado que tiene ¿Eh? Mira qué linda Dale, nena, con la leche Porque si no Vamos a pasar frío los dos ¿Sabías que está nominada? Eh, chiste ¿Cómo va a estar nominada una vaca Es un animal, ché? Bueno, dale, a ver ¿Qué pasa? Cache, queche Cache, queche Ahí está Ahora, dale Hacemos así Cuento hasta tres Y un chorrito Uno, dos, tres Para tomar la leche ahora, ¿eh? Bueno, un litro por lo menos ¿Sí? Sí Sí, hola Dame leche porque hace frío ya Vamos Sí Aquí está la ubre Ahí está la ubre Bueno No lo tomé a mal, pero vamos a Aquí ¿Qué? ¿Qué hace? También, ¿quién me manda a mí acá? Dale leche acá a los chicos ¿En la casa el directo? Sí Y hacer el pichín Lique ¿Pichín? Lique Sí, 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 sí Dile ¿Qué quichense? ¿Qué hacen? Sí Acá no da leche la vaca, ¿eh?